Van buscando la posición Balón que lo está perdiendo el Blades Va la pelota de Argue y parece que va a llegar ¡Hopla! ¡Qué grande! Y el balón que continúa Y esa pelota pega en el pan y se mete Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada O sea, el bloqueo fue bueno, pero el rebote quedó ahí